Bienvenido de nuevo al canal Secretos de Celebridades, últimas noticias Hace un mes y medio, Chanel Terrero se proclamaba vencedora de Benidorm Fest gracias a los votos del jurado. La pegadiza canción Es Lomo y la poderosa actuación de Chanel la llevaban a lo más alto y la convertían en nuestra representante de Eurovisión 2022. Pero, ¿sabías que el tema fue pensado originalmente para Jennifer López? Es evidente que Es Lomo es una canción que le va como anillo al dedo a la novia de Ben Affleck. Entonces, ¿por qué llegó a Chanel Terrero? Arien Tonnen, uno de los compositores de la canción, ha hablado con el diario de Países Bajos, BD, y revela cómo ha sido el proceso para que Es Lomo se haya convertido en el tema español para Eurovisión. Dale al play y no te pierdas el vídeo. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.